Hoy estamos nuevamente aquí celebrando la producción de nuestro valle. Y este ámbito, como bien decía recién el Intendente José Luis Fulquez, que está en una etapa de desarrollo de su adolescencia, lo hemos visto crecer, lo hemos visto ir significándose año tras año con nuevos contenidos y por sobre todas las cosas nos permite mostrar lo que somos capaces de hacer, de producir y los sueños y los proyectos que nos alientan a mirar hacia adelante para poder introducir en este rico valle inferior de la provincia políticas y esfuerzos para el desarrollo integral que motivó ya hace muchos años, más de medio siglo, el dictado de la Ley 200 para desarrollar de manera integral el valle inferior del Río Negro. Y ha sido sin duda el IDEBI, el organismo que durante tanto tiempo, durante medio siglo, como decía recién, tuvo la responsabilidad en momentos favorables, desfavorables, en crisis, fuera de ellas, de sostener aquella filosofía que alentó el gobierno del doctor Castelo, pero que tenía un antecedente incluso anterior en el segundo plan quinquenal del presidente Juan Domingo Perón, que fue en ese momento donde se construye el canal principal, la obra fundamental, el corazón del IDEBI. De manera que estamos entonces aquí en un momento en donde podemos hacer una reflexión ya de tanto tiempo, ha pasado más de medio siglo y si nos remitimos a la apertura del canal principal, más de 60 años de su apertura, con lo cual por supuesto hay muchas cosas para poder reflexionar y hacer balances. Creo que tenemos hoy contextos importantes, favorables, propicios, ojalá no los perdamos, vemos con preocupación algunas cuestiones que están vinculadas a definiciones que oportunamente se tomaron en materia sanitaria para la Patagonia, que en general conocemos bajo la denominación de la barrera y todo lo que de allí se desprende y nos parece importante que no haya ningún tipo de innovación respecto a las decisiones que oportunamente se tomaron para que podamos sostener movimientos y fuerzas, decisiones que se tomaron a partir de esas políticas que en caso de que esto no prospere va a impactar negativamente en ese movimiento positivo en función del desarrollo de la inversión que teníamos en marcha. Lo mismo nos parece que es una gran alerta la que tenemos que encender si se pierden los reembolsos por puertos patagónicos. De todas maneras, hoy estamos aquí para celebrar lo que el IDEBI representa, la producción de sus productores, de cada uno de los chacareros que en este valle desde hace tanto tiempo aplican su fuerza, su trabajo, el sudor de su frente para extraer de la tierra sus riquezas. Recordar a los pioneros, aquella primera familia, la familia Carrier que fue la primera familia de colonos que llegó al IDEBI y hace tres o cuatro años hubo aquí un reconocimiento aquellos pioneros que fueron los primeros en llegar a la colonia y un reconocimiento a los últimos, a los últimos que han llegado porque el IDEBI en definitiva es un lugar que ha reunido argentinos de distintos lugares del país, del norte, del interior de nuestra provincia, pero también a extranjeros que vinieron de Europa, pero también de nuestra América Latina y en este sentido un reconocimiento a los últimos que llegaron, que son nuestros hermanos bolivianos que introdujeron en el sector de la horticultura un factor clave y fundamental para que la horticultura aquí en el Valle Inferior del Río Negro tenga hoy un volumen y una envergadura que seguramente seguirá creciendo para justamente incorporar lo que todo eso significa desde el punto de vista de la producción. Entonces a ellos un reconocimiento y fundamentalmente un agradecimiento por lo que hacen, por lo que producen, por el esfuerzo que aplican para extraer de la tierra el alimento que todos los días nosotros consumimos. Así que bueno, nada más, agradecer a todos los expositores la posibilidad que nos brindan de tener en este lugar un lugar para ver lo que hacemos, lo que somos, lo que pretendemos hacer y un reconocimiento muy especial a la conducción del IDEBI, a su presidente, pero también a su directorio. Ustedes saben que una decisión que tomó el gobernador Beretirnec hace ya más de tres años, cuatro años, en los inicios de nuestro gobierno, fue incorporar en el Consejo de Administración del IDEBI al municipio de la ciudad de Vierna, que forma parte del gobierno del instituto. Junto con ellos también participa el comisionado o la Comisión de Fomento de San Javier y el municipio de Guardiamita, junto por supuesto con los productores, tal como siempre estuvo planteado en ese Consejo de Administración. A todos ellos, a los que integran el Consejo de Administración, nuestro agradecimiento por la tarea que cumplen, por el compromiso que aplican y a su presidente, a Marcos Castro, por supuesto también el reconocimiento por llevar adelante este instituto de una manera que a nosotros nos enorgullece y que además ha venido incorporando en los últimos tiempos no solamente la tecnología, las máquinas nuevas que se han comprado para darle al IDEBI el equipamiento que había perdido ya hace más de 40 años, sino por decisiones estratégicas que se tomaron, como la creación de la unidad integrada que funciona aquí, junto a la Universidad del Comagüe, a la Universidad de Río Negro, al INTA, al Ministerio de Agricultura, Canaria y Pesca y al IDEBI por supuesto, que eso es lo que nos permite potenciar lo que somos, articular las capacidades que tenemos y en definitiva poder prestarles mejores servicios a la producción, al trabajo, a los productores, a los colonos del IDEBI.